Bueno chicos a ver A ver Acá parece que hay un problema de comunicación Acá parece que hay que hablar Tenemos que hablar Debemos Debemos hablar Bueno chicos a ver A ver Acá parece que hay un problema de comunicación Acá parece que hay que hablar Tenemos que hablar Debemos Debemos hablar Debemos que hablar señoras y señores No bueno Yo sé que hace mucho el otro video Ah el chabón lo decía Como si fuera que ellos nos habían dado cuenta Que el chabón hace dos meses Más o menos nos subió un puto video Bueno Ya pronto les voy a explicar por qué Específicamente por qué No hay video en el canal Pero solo les quiero decir que se vienen cosas muy Locas, muy nuevas Un cambio muy grande en mi vida Muchos ya lo deben saber, otros no Estoy muy emocionado Bueno, como les decía, estoy muy feliz Estoy muy emocionado Porque pronto Ay, no sé cómo explicarles Bueno, mucha gente ya sabe, otra gente no Keep calm Keep calm Bueno, ahora pongámonos serios Porque ustedes deben pensar que yo siempre hablo así Porque yo siempre me río Entonces queda como que todo lo que digo es una estupidez Pero no, a veces me tengo que poner serio Ahora que nos pusimos serios Bueno, les tengo que decir que de verdad estoy muy emocionado Por las cosas que se vienen Las nuevas cosas que se vienen Va a haber un gran cambio Me voy a mudar Esto de verdad, esto no es joda O sea Me voy a mudar a Argentina Me voy a ir a otro país Lo estoy diciendo tan así libremente Que parece que lo estoy diciendo en broma Pero de verdad, es de verdad O sea, de verdad Es una decisión que costó Pero bueno Solamente les quería dejar en claro algo Y esto va a sonar muy cliché Pero es la cruda realidad Nada, yo siempre voy a estar acá Acá, ahí Acá en esta pantalla Que es lo único que nos separa lamentablemente Pero seas del país que seas No les voy a negar que realmente me cuesta Me costó tomar la decisión Argentina es el país donde yo nací Me crié Argentina es el país que amo Amo mi país Nada, dejo muchas cosas Acá mi familia, amigos Muchas cosas Bueno, ya les estaré contando bien Donde me voy Donde me mudo Y demás cosas Ustedes son parte de esto Obviamente la razón por la que me mudo Es justamente por eso Para crear mejor contenido Y más contenido para ustedes Y obviamente voy a volver a mi país O sea, tampoco el que se fue Y nunca más volvió O sea, eso no Pero nada, obvio Volveré Volveré Seas del país que seas Estés donde estés En cualquier latitud Longitud del mundo Estemos, mejor dicho Nada Yo voy a estar acá Vamos a estar juntos Así que nada Les agradezco muchísimo Por acompañarme Bueno Te acabo de pisar Chao Besos Alejón se despide Me vas a enseñar No me vas a enseñar Igual nos vemos pronto Obvio Supuestamente bueno Supuestamente esta niña se va a mudar Nos vemos pronto O no El vuelo de esta niña sale en una hora Y ella aquí No, ella perdió el vuelo Nos vemos pronto Se pasó Gracias por acompañarnos En estos días Espero que no te vengas pronto Si es que te vas a venir Vamos No, y de paso No entendí No, 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 no